Una fase intensiva de vacunación y aplicación de refuerzo contra el COVID-19 estará vigente en Chiapas hasta el próximo 30 de abril, así lo anunció Enrique Leobar Dureña, abugarín jefe de la Brigada de Vacunación Correcaminos del IMSS en Chiapas, quien informó que estarán vacunando en las unidades médicas del instituto, además de los macrocentros, y la visiten escuelas, instituciones públicas y empresas, así que el llamado es para quienes no han completado su esquema de inmunidad. A poco más de un año de haber iniciado la vacunación contra el COVID-19 en Chiapas, 900 mil personas no se han aplicado aún una dosis de refuerzo, así que esta es la oportunidad que tienen para recibir una dosis de la vacuna AstraZeneca. En esta fase intensiva, en el IMSS y otras instituciones de salud que van a participar, se prevé aplicar en conjunto más de 300 mil vacunas en todo el territorio estatal. En las unidades médicas familiares del IMSS se habilitarán a módulos para la aplicación de esta vacuna y ahora el trámite es aún más sencillo, pues solo basta con presentar una identificación oficial. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado ¡Gracias!